Fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió y judea a la ciudad de David y amaba Belén. Porque era descendiente de David, ahí se escribió como María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo que envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turbaban para ciudades o rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodea de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todos. El pueblo hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán, hallarán un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo, en la tierra, paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Palabra del Señor. Muy bien hermanos, gracias. Hemos escuchado el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Que es donde escuchamos el nacimiento de Jesús. Esta es la lectura del Evangelio que se va a leer en la misa de medianoche. ¿Y qué es hermanos lo que hemos escuchado? Hemos escuchado que había un decreto. O sea, un decreto es una orden. Un emperador, un gobernante dio una orden. Todas las personas debían ir a hacer el censo. O sea, ir a registrarse y decir a qué lugar pertenecían. En este censo, José tuvo que viajar de Nazaret a Belén. ¿Por qué a Belén? Porque José era un descendiente del Rey David. El Rey David era de Belén. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien hermanos? Sí. José y María, su esposa, fueron de una ciudad a otra ciudad. Peregrinaron nosotros en la casa de oración. Hemos celebrado las posadas. Hemos ido de casa en casa. Y nos han recibido con mucha alegría, con mucho gusto. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque hemos recordado ese caminar que hicieron José y María. Para llegar a la ciudad de Belén. Y estando en Belén, María que iba embarazada, tuvo el momento de dar a luz. Pero no había donde se quedaran. No había lugar. Estaba lleno. Porque todas las personas que venían de fuera a registrarse. Porque el gobierno así lo pedía. Pues habían llenado el lugar. Entonces, María dio a luz. ¿En un qué? ¿En dónde dio a luz María? ¿En un? En un pesebre. Hermanos, ¿y qué es el pesebre? ¿Qué es un pesebre? ¿Un qué? Un lugar en donde están los animales. Sí. Es un lugar donde están los animales. ¿Cómo le llaman ustedes a eso en Guatemala? ¿Un qué? Una galera. Una galera. Sí. Ahí nació Jesús. Jesús nació rico, hermanos. Nació pobre. Más pobre que nosotros. Porque nosotros ya no nacimos en una galera. ¿Verdad que no? Jesús nació pobre. Esa es una primera enseñanza. Jesús siendo rico. El más rico del mundo. Porque es el hijo de Dios. Se hizo pobre. Se hizo pobre. Muy, muy pobre. Bueno. Jesús nació en un pesebre. Y había por ahí cerca. De donde Jesús había nacido. Había por ahí unos pastores. ¿Quiénes son los pastores? ¿Alguien sabe lo que son los pastores? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son? ¿Los que cuidan animales? ¿Los que cuidan cualquier animal? ¿O algún animal específico? Ajá. Sí, muy bien. Los pastores son las personas que cuidan los borregos. ¿Todos sabemos lo que es un borrego? Son esos que hacen... ¿Los han oído? ¿Los han visto? Sí. Los pastores son los que cuidan los borregos. Y ellos estaban... El Evangelio de San Lucas dice que ellos estaban durmiendo al aire libre. Cuidando los borregos se turnaban para que no se los robaran. Porque estaban en el campo, hermanos, al aire libre. Entonces se turnaban para que no les robaran los borreguitos. Y entonces ellos escucharon un canto en el cielo. Y dijeron, oh my God. No dijeron así, ¿verdad? No hablaban inglés. Pero se sorprendieron. Y dice San Lucas que vieron unos seres celestiales. O sea, vieron a unos ángeles. Que cantaban gloria a Dios en el cielo. Que cantaban gloria a Dios en el cielo. Claro. Oiga, hermano. ¿Usted qué haría si se le aparece un ángel? Me muero de una vez. Ahí de un solo punto. Me desmayo ahí. Claro. Ellos se asustaron también. Tenían miedo. Les dio miedo. Pero los ángeles les dijeron. No tengan miedo. No tengan miedo. Y esta es la primera reflexión, hermanos. Cuando nosotros empezamos a tener... Un acercamiento con Dios. Nos da miedo. No decimos, me da miedo. Oiga, ¿por qué no va a misa? Oh, no, no. Es que este... Sí, sí me gusta. Pero este... Es que estoy trabajando. Es que es muy temprano. Este... Es que no tengo raíz de madre. Pero sí, sí me gusta. Muy adentro de nuestro corazón. Tenemos miedo. Tenemos miedo. Y el primer mensaje de los ángeles es decir. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque hoy ha nacido el Salvador. No tengas miedo. Hermano. No tengas miedo. Hermana. No tengas miedo de acercarte al Señor. El Señor quiere tener un encuentro contigo. Él está tocando ahí a la puerta de tu corazón. Porque Él quiere encontrar un lugar en tu corazón. Un espacio. Y esta es la segunda reflexión, hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es como una galera? Sucia por el pecado. Llena de animales. Todos esos vicios. Esos sentimientos malos. Que te dejan del Señor. Eso es lo que te da miedo, hermano. ¿Cómo Jesús va a venir a mi corazón? Siendo yo tan pecador. Hay personas que dicen. No, yo no soy digno. Yo no puedo estar ahí. No puedo estar al frente. No puedo, no puedo. ¿Por qué tienes miedo, hermano? Hermana. ¿Por qué tienes miedo? El Señor conoce tu corazón. Dios te creó. Dios te conoce. Dios sabe lo que llevas ahí dentro. Y lo primero que Él te quiere decir es. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Vayan. Les dijeron los ángeles. Vayan a adorar al Señor. Lo encontrarán. Envuelto. En pañales. Recostado. En un. Pesebre. Les dio. Los ángeles les dieron una señal. Dios. Dios. Quiere. Tener un lugar en tu corazón, hermano. Y te manda una señal. Estás tranquilo. Durmiendo. Descansando. Actualizándote en tus redes sociales. Pup. Pup. ¿Qué es eso? Ves el teléfono. La madre. Ay Dios. Ay Dios. Y no contestas. Ay no. La madre. ¿Qué quiere la madre? Te asustas. No tengas miedo, hermano. Dios te está mandando una señal. Andas allá. Comprando. Haciendo tus compras. Te encuentras a un hermano. Que te dice. Hermano. Vaya misa. No lo he visto. Dios te está dando una señal. Te está recordando algo. Te está diciendo. Acércate a mí. El mensaje de los ángeles es. No tengan miedo. Vayan a adorarlo. Es. El Mesías. El prometido. Ha nacido. Hoy ha nacido. Hoy ha nacido. Vayan a adorarlo. Y los pastores se quedaron ahí asustados. Temblando de miedo y temblando de frío. ¿Eso hicieron los pastores? ¿Qué hicieron? Se fueron corriendo. ¿Verdad? A la medianoche salieron corriendo. ¿Y qué fue lo que encontraron? Al niño Jesús. Recostado en un pesebre. Junto a José. Y a María. Su. Madre. Y ellos. Alabaron. Y glorificaron. ¿A quién? A Dios. A Dios. Hermanos. El catecismo de la iglesia católica. Nos enseña. En. En su introducción. En su primera parte. Nos enseña. ¿Cuál es? La finalidad del hombre. ¿Cuál es la finalidad del ser humano? ¿Por qué Dios los creó? ¿Por qué Dios te creó hermano? Nunca has pensado. ¿Por qué Dios me puso en este mundo? Porque Dios. Quiere. Que el ser humano. Que el hombre. Lo conozca. Que nosotros. Conozcamos a Dios. Y que conociendo a Dios. Hermano. Lo amemos. Y lo sigamos. Libremente. Esta es la parte que a mí me gusta más. Hermanos. Dios. Quiere que lo conozcas. Que yo lo conozca. Y que yo libre. Libremente. Con mi propia voluntad. Sin que nadie me diga. Lo siga. Que yo lo siga. Que yo también. Al igual que los pastores. Lo vaya. A adorar. Y en donde está ese pesebre. En nuestra actualidad. ¿Dónde está ese pesebre? En nuestro corazón. Ese es el primer lugar. Donde Jesús. Quiere estar. En tu corazón hermano. No importa. Que sea una galera. Él quiere estar. En tu corazón. No importa. Que esté muy frío. Porque el enojo. El resentimiento. El odio. Te ha endurecido el corazón. Y no te importa nada. Eso a Jesús. No le importa. Él quiere estar. Ahí. Contigo. Dentro de ti. En tu corazón. ¿Para qué hermano? Para que tú. Libremente. Le des gloria. A Dios. Como los pastores. Las primeras personas. En saber. Que el Mesías. Había nacido. Fueron. Unos pastores. Unas personas. Que tenían miedo. Como nosotros. Como tú hermano. Jesús viene. A tu encuentro. Jesús viene. A mi encuentro. No cuando tú. Lo buscas. Los pastores. Estaban buscando. A Jesús. Los pastores. Buscaban a Jesús. No. Ellos no. Lo estaban buscando. Los ángeles. Fueron enviados. Por Dios. A los pastores. A darles. Un mensaje. Y el Señor. También. Viene. Hoy. Esta noche. Hermano. A darte. Un mensaje. Un mensaje. De esperanza. De alegría. Hermano. Que tengas. Pecados. Que vivas. En pecado. Que vivas. Enojado. Que vivas. Triste. No es. Lo que Dios. Quiere. Para ti. Hermano. Dios. Quiere. Que tú. Estés. Alegre. Dichoso. Feliz. Por. Porque. Ha nacido. Y quiere. Nacer. Y quiere. Un lugar. En tu corazón. Eso es lo que. Él quiere. Eso es lo que. Él quiere. Hermano. Él quiere. Tener un corazón. Un lugar. En tu corazón. Y quiere. Cambiar. Ese corazón. Indiferente. Triste. Sufriente. Por un corazón. Que ama. Que siente. Que vibra. Que late. Que late. De amor. Jesús. Quiere. Quiere. Ser el centro. De ese corazón. Vamos a buscar. Hermanos. Ahora. En el evangelio. De. San Juan. En el capítulo. Uno. En el versículo. Catorce. Yo tengo. Una biblia. Un poco diferente. Pero. El. Significado. De las palabras. En sus biblias. Es el mismo. Está bien. Si escuchan. Un poco diferente. No se preocupen. Es el mismo. Solo. Con unas palabras. Un poco diferentes. Tienen. Tienen su lectura. Preparada. Hermanos. Sí. No. Más o menos. Allá arriba. Encontraron. El evangelio. De San Juan. Capítulo. Uno. Versículo. Catorce. Lo voy a leer. Hermanos. Y dice. Así. Y la palabra. Se hizo carne. Y puso. Su morada. Entre nosotros. Y hemos contemplado. Su gloria. Gloria. Que recibe. Del padre. Como un. Unigénito. Lleno. De gracia. Y. De verdad. Palabra de Dios. Dice. San Juan. Y. La palabra. Se hizo. Carne. ¿Quién es la palabra hermanos? ¿Quién es la palabra? Jesús. Es la palabra. Y se hizo. Carne. Nosotros somos de carne. Sí. Sí. Se hizo. Como nosotros. Estaba escuchando. Una. Una experiencia. De un sacerdote. Y la quiero compartir. Porque. Tiene que ver con esto. Con lo que hoy. Estamos haciendo nosotros. Hermanos. Estaba platicando. El padre. Que él. Estuvo en una misión. En África. En el país. De África. En el continente. De África. Y. A las reuniones. A las charlas. Llegaba siempre. Una muchacha. Con el cabello largo. Con los ojos. Los ojos verdes. Una muchacha. Toda morenita. 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 De piel oscura. Pero tenía. Los ojos verdes. Y un cabello largo. Y el padre. Estaba explicando. La. Encarnación. Como es que. Jesús. Se hizo. Una persona. Humana. Como nosotros. Y dice. Que a mitad. De la plática. La muchacha. Se levantó. Y se fue. Él pensó. Algo. Dije yo. Que a ella. La molestó. Se fue. Se salió. A la siguiente. Charla. Llegó la chica. Estaban compartiendo. Los alimentos. Como ustedes. Hace ratito. Que compartieron. Los chuchitos. Y cuando ella. Entró. Todos se quedaron. Sorprendidos. Viéndola. La siguieron. Con la mirada. Todos. Pero nadie. Dijo nada. Porque la miraban. Porque llegó. Calva. Saben lo que es. Estar calvo. Se cortó. Todo. El cabello. Pelona. Sin nada. De cabello. Como dicen. Eso. En Guatemala. Hermanos. Pelona. Si es un hombre. Está pelona. Y si es una mujer. Pues está pelona. Llegó pelona. La muchacha. Nadie dijo nada. Y todos. Pero nadie dijo nada. Cuando el padre. Terminaron de compartir. Y terminó su reflexión. Se acercó a la chica. Y le dijo. ¿Por qué te quitaste tu cabello? Tenías un cabello largo. Muy bonito. ¿Por qué te lo quitaste? Y esta chica dijo. Porque hay una niña. Muy pobre. Que todos los días. Juega con mi cabello. Y me lo acaricia. Y me lo toca. Y me dice. Quiero tener mi cabello. Como el tuyo. Y eso no se puede. Porque es una niña. Enfermita. De cáncer. Y ella dijo. Cuando yo escuché. Que Jesús. Se hizo. Como nosotros. Yo pensé. Ella. No puede tener el cabello largo. Como yo. Pero yo. Si puedo quitarme el cabello. Como ella. Y por eso se quitó el cabello. Esta chica. Se hizo. Como esta niña. Que estaba enfermita. Jesús. Se hizo. Se hizo. Como nosotros. Hermanos. Esa es la encarnación. Esa es. El significado de decir. Y Jesús. Y la palabra. Se hizo. Carne. Y habitó. Entre. Entre nosotros. En el antiguo testamento. En el. El libro del profeta. Isaías. Escuchamos. Que. El nombre. Del. Hijo de Dios. Iba a ser. Emanuel. Que significa. Dios. Con. Nosotros. Y a Jesús. El significado de Jesús. Es Dios. Con nosotros. Y San Juan. En su evangelio. En el capítulo. Uno. En el verso. Catorce. Nos recuerda. Y la palabra. Se hizo. Carne. Y puso. Su morada. Y habitó. Vive. Entre. Nosotros. Jesús. Está aquí. Hermanos. En medio. De nosotros. Donde hay dos. O más. Reunidos. Yo estaré. Ahí. En medio. De. Ellos. Esa es la promesa. De Jesús. ¿Quién cree. Que Jesús. Está aquí. En medio. De nosotros. Hermanos. Dígalo fuerte. Hermanos. El Señor. Se hizo. Carne. Y está. Entre nosotros. Él está aquí. Hermano. Jesús. Está aquí. Yo te quiero invitar. Yo te quiero invitar. Hermano. A que mires. A la persona. Que está a tu lado. Voltea a mirarlo. No mires la silla. No mires el suelo. Mira a la persona. Que está a tu lado. Y dile. Jesús. Está. Entre nosotros. Dilo hermano. Ay no. Pero no le hagas así. Como de reojo. No. Mire a la persona. Voltea a ver a la persona. Y dígale. Jesús. Está. Entre nosotros. Dígale hermano. Dígale. Ahora mire a la persona. Y dígale. Jesús. Está. Con nosotros. Dígale hermano. Jesús está. Nosotros. Y ahora hermano. Ponga sus manos en su corazón. Cierre los ojos. Y ahora diga. Jesús. Está. En mi corazón. Y si usted siente hermano. Que Jesús. No está en su corazón. No tenga miedo. Solo dele un espacio. Y ahí en su corazón. Adore un momento. Al Señor. Ahí en su corazón. Hable con él. Hable. Con el hijo de Dios. Él está aquí hermanos. Como un niño recién nacido. Esta noche. Hemos visto su gloria. No nos podemos ir de aquí hermanos. Sin ver la gloria de Dios. Habla con el Señor. Háblale al Señor hermano. Y dile Señor. Quiero contemplar tu gloria. Quiero conocerte. Quiero acercarme a ti. Quiero darte un lugar. En mi vida. Y quizás ahora mi corazón. Es un lugar sucio. Huele mal. Es frío. Pero quiero tener un corazón. Un lugar. Quiero hacer un lugar. En medio de todo esto. Que está mal. Y que me aleja de ti. Quiero tener un lugar para ti. Y que tú nazcas. Y que yo pueda contemplar. Tu gloria Señor. Y la palabra se hizo carne. Y puso su morada. Entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Esa gloria que recibe del Padre. Como hijo unigénito. Lleno de gracia. Y de verdad. Señor queremos. Contemplar tu gloria. A pesar de mi pecado Señor. A pesar de mi fragilidad. A pesar de mis vicios. Quiero conocer tu gloria. Quiero que mores en mí. Quiero que habites en mí. Y te quiero contemplar. En ese niño recién nacido. En ese niño. Que está envuelto en pañales. Y que representa. A cada uno de mis hermanos. Y que representa. A cada persona que está débil. Que está indefensa. A cada persona que se siente. Rechazada. Que se siente ignorada. Quiero reconocer esa gloria. Quisiera ser Señor. Como esos pastores. Que creyeron y fueron. Alabarte. Quisiera ser como ellos Señor. Poder. Ver esos signos. Que tú me envías. Y que me anuncian. Que quieres tener un encuentro conmigo. Y que quieres. Vivir en mí. Que quieres morar en mí. Señor. Soy tan pobre. Que quizás no tengo nada que ofrecerte. Y tan pobre soy Señor. Que quizás no tengo. Ni la voluntad. Ni el deseo. De darte un lugar en mi corazón. Pero te necesito. Necesito de ti Señor. Necesito de tu presencia en mi vida. Ven a morar en mí. Ven. a vivir en mi vida. En mi corazón. Para que un día. Al igual que estos pastores. Pueda contemplar tu gloria. Y pueda llevar. Y pueda llevar. Esta gloria. Que viene del Padre. Y que nos llena de su presencia. Y que nos sana. Y que nos consuela. Y que nos fortalece. Y transmitirla. A todos mis hermanos. A esos hermanos. Señor. Que necesitan. Que tumores en ellos. Pero no lo saben. Señor. Déjanos. Contemplar. Tu gloria. Dejad. Que la gloria. Que el Padre. Te ha dado. Toque nuestra vida. Toque nuestro ser. Y que poco a poco. La luz. De tu presencia. Señor. Aleje de nosotros. Esa oscuridad. Que el pecado. Pone. En nuestros corazones. Y que el calor. Que nos da. Esa luz. De tu presencia. Señor. Caliente. Nuestros corazones. Indiferentes. Fríos. Tibios. Señor. Queremos. Contemplar. Tu gloria. Queremos. Reconocerte. Señor. Y reconocer. Esos signos. De tu presencia. En nuestras vidas. En nuestros hermanos. Que nos hablan de ti. En nuestros hermanos. Que trabajan. Día a día. Con esfuerzo. Dejando. Casas. Sus. Hogares. Sus hijos. Para venir. A preparar. Este lugar. Para que sea. Un lugar. Digno. De un encuentro. Señor. De un encuentro. Que renueva. Que cambia. Que transforma. Y en el que se manifiesta. Tu gloria. Gracias. Gracias. Padre. Porque has tenido. Tanto amor. Por nosotros. Tus hijos. Que nos has dado. A tu hijo. A tu hijo mismo. Hecho. Como nosotros. Para reconocerte a ti. El único Dios. Verdadero. Gracias. Padre. Porque moras. Entre nosotros. Gracias. Porque. Podemos. Experimentar tu presencia. En los sacramentos. En la santa eucaristía. Danos un corazón. Humilde. Sencillo. Dócil. Obediente. A tu voz. Y a la voz. De aquellos. Que nos guían. Permítenos Señor. Ser. Otros. Mensajeros. Que lleven también. Esta gloria. Que puedan. Otros hermanos. En nosotros. Contemplarte a ti. Y sentir. Esa alegría. Y ese gozo. De saber. Que hoy. Nos ha nacido. El Salvador. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era. En el principio. Ahora. Y siempre. Por los siglos. De los siglos. Amén. Digamos juntos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. El tiempo es para el ministerio. Muchas gracias hermanos. Gracias a la Madre. Un momento. Estarnos en silencio. Que el Señor. Que nos quisiera. Nos continuar. La hora. Se nos va rápido. Pero hoy. Estamos bendecidos. Gracias a Él. Por esta oportunidad. Que nos lo ha regalado. Que Dios. Nos lo ha permitido. A ver. Como están. Pueblo de Dios. Estamos contentos. Y felices. Hermanos. Hoy. El Señor. El Señor. Quiere. Nacer. Quiere a que nosotros. Hagamos algo. En nuestra caminar. En nuestra vida. Amén. Vamos a invitar al ministerio. Nueva inspiración de Cristo. Para continuar. Otro concierto más. A ver. ¿Quién vive? En su nombre. En su nombre. Vamos a un fuerte aplauso. A la palabra del Señor. En este momento. Porque gracias a Dios. Por esta oportunidad. Y también quiero invitar. De repente. A alguien de los hermanos. Apenas llegaron. Hay tamales. Pueden pasar ahí a la cocina. De repente. Alguien apenas llegó. Levante la mano. Apenas llegó. De repente. Ay. Levante la mano. Y si alguien no ha comido. Allá. Ay. Se preparó bastante. Chuchitos y tamalitos. Y café también. Si alguien quiere café. También. Hay café. Dice. Y también quiero recargar. Una vez más. Para los que nos visitan. Por primera vez. Alguien nos visitan. Una vez más. Que no había llegado. Cuando lo preguntamos. Hace ratito. Alguien nos visita. A ver. Levante la mano. Que apenas llegó. De repente. Levante la mano. Todos. 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 Pero todos los que nos visitaron. En este momento. ¿O ya se fueron? ¿Por qué se fueron hasta allá arriba? Los invitados tenían que estar hasta acá. No son bromas. Damos un fuerte aplauso. A todos. Especialmente. No sé si la familia. Cardona. De que nos acompañan. De Miami. Si no estoy mal. A mí me llegó un mensaje. Por acá. A la familia. Que nos visita desde Miami. Ahí por acá. ¿Dónde están? La familia. Que nos visita desde Miami. Eso. Bendiciones. Siéntense en casita. Nosotros vamos a ir. Hasta las. Dos de la mañana. Ja ja ja. Cuántos aplausos. Por favor. Que salgan los aplausos. Para los que nos visitan. Si alguien. Que es de la comunidad. Charanoga. Que nos llega por primera vez. Esa es la comunidad. En donde todos los sábados. A las ocho. Tenemos los servicios. Dos horas. Ocho para las diez. Cantando al Señor. Vamos con la hermana Karina. De arriba viene lo bueno para el Señor. Para que sí juntos. O sí. Nuestra ofrenda. Gracias. Sí. Nuestra ofrenda. Vamos a pasar la canasta. Para lo que es nuestra ofrenda. Gracias Romeo. Para lo que es nuestra ofrenda. Vamos a pedir a la comitiva. Que vamos a pasar. No importa la cantidad. En este momento. Usted. Quizás. Sobró quince dólares. De los cien dólares. Que costó el saco. Póngale para la ofrenda. Para el Señor. Porque este va a haber beneficio. De lo que es nuestra comunidad. Vamos. En la voz de la hermana Karina. Para cantarle al Señor. En este momento. Ya viene otro punto. Muy importante. Y se pongan de pie todos. A ver. Pongámonos de pie. Parece que los muchachos. Ya se pusieron nerviosos. Nadie ahí está parado. A ver. Pongámonos de pie. Ya menos nos vamos. Nos queda. Quince minutos hermanos. Nos queda quince minutos. Ay Señor. Mis maravillas son tan grandes Padre. Así te cantamos Padre. Si los aguas vamos a cantar todos. Como dice hermana Karina. Y como dice. De lo alto. Las cosas buenas. De lo alto. Trimame de lo bueno, no te equivoques, no te sentes que te ofreendo Trimame de lo bueno, no te equivoques, no te sentes que te ofreendo Trimame de lo bueno, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques Trimame de lo bueno, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques Trimame de lo bueno, no te equivoques, 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 Crece en el cielo y arriba, y arriba de lo alto Las cosas buenas se revivan de lo alto Las cosas buenas se revivan de lo alto Oh Señor, tus maravillas de lo alto Has hecho maravillas a nuestra comunidad en Santa Cruz Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo Seguimos adelante Padre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!